Pues ya estamos aquí amigos, el Barcelona una vez más en Champions League. La verdad les mentiría si les digo que no estoy nerviosa, hace 5 minutos estaba muy, muy, muy ocupada, así que no estaba para nada nerviosa, estaba apurándome en terminar mis cosas para poder empezar el partido a tiempo, así que estaba tranquila, pero justo ahora que me puse a grabar y estoy sentada aquí frente a la tele, estoy nerviosa, siento los nervios, siento la tensión, no sé, es que miren, no sé ni qué decir, bueno, pero sí les digo que Maya hoy sí no va a poder venir, se le complicó, preferimos que viniera al partido de ayer, porque es el partido del Madrid al que a ella le gusta y hoy pues mejor decidimos que no viniera, que no presionara tanto porque es mejor que vengan los partidos del Madrid. Pero aquí estoy yo dando la cara en las buenas y en las malas por mi barcita, a ver, no hace falta que les diga que después de la remontada del 6-1 el PSG nos ha tomado la medida, no hace falta que lo digan, para mí es así. Y se ve el equipo animado, pero una cosa es estar con el equipo animado y demás, y otra cosa es lo que demuestras en el terreno de juego. Christensen no alcanzó a estar listo, así que va a estar Sergi Roberto con Frenkie de Jong y Gundogan en el medio del campo. Frenkie de Jong que apenas recibió la alta médica el día de hoy, veremos cómo funciona y qué ritmo trae. Vamos a confiar, perdón si no me veo como muy animada, pero como que estoy tensa, no sé qué decir, estoy nerviosa, pero vamos allá, vamos mi barcita, vamos. Estoy muy nerviosa, estoy muy nerviosa. ¡Uf! ¡Y ese balón! ¡Rafiña! ¡Rafiña, eso es clarísimo! Es un error completamente del PSG, pero le tiene que bloquear el balón a Rafiña, yo creo. ¿Le dio miedo? No sé, a ver, díganme en los comentarios. Gol del Atlético de Madrid. ¿Es bueno o no es? ¡No! No, 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 no. ¿Y no fue gol? ¿Cómo no fue gol eso? ¿Cómo no fue gol? Dios, qué mal salió Doranuma, eh. No, no es gol, no es gol nunca, no es gol nunca. Muy bien, Nuno Méndez. Para mí Nuno Méndez está siendo de los mejores, si no el mejor del partido, de los dos equipos, eh. Junto, gana en corto con Robert Lavandowski, ahora Sergi Roberto. Pero luego Rafiña, pierna izquierda de Rafiña. ¡Rafiña! ¡Ah! ¡Naruma! Bien, 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 bien. Poco a poco agarrando el balón, porque los primeros minutos no tocamos el balón para nada. Solo lo tocamos para sacarla. Poco a poco, poco a poco hay que agarrar confianza. ¿Qué piensas? Fuera de lugar, fuera de lugar. Fuera de lugar. Fuera de lugar. Me parece que había llegado tarde. Gol de... 2 a 0 el Atleti. 2 a 0. ¡Ay! ¡Rafiña! ¡Vamos! ¡Rafiña! ¡Rafiña, tantas veces! ¡Te pedí una! ¡Vamos! 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 ¡Gol de Rafiña! ¡Vamos! ¡Gol, gol, gol, gol! ¡Gol de Rafiña! ¡Qué bien! ¡La miña mal! ¡Por favor, dime que no hay fuera de lugar en ningún momento! ¡Por favor, dímelo, 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 dímelo! ¡No hay fuera de lugar! ¡Por favor! ¡En el siguiente! ¡Qué bien! ¡Uf! ¡Uf! ¡Rafiña, tantas veces! ¡Te pedí una! ¡Gol, gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Ahora! ¡Tranquilidad! ¡Cabeza! ¡Calma! ¡Inteligencia! ¡Mentalidad! ¿Ya dije mentalidad? ¡Dios! Pensé que ya se había tragado Rafiña Pero yo sí esperaba más del conjunto parecido el día de hoy Por ejemplo, el partido de Ousmane en Belé Que viene en el... ¡Cállese, cállese, cállese! ¡Cállese! ¡Sáquela! ¿Por qué? ¿Qué están haciendo ahí? ¿Por qué no la sacan? ¡Carajo! ¿Están en el corner? ¿Qué piensan? ¿Que no les van a llegar o qué? ¡Sáquenle la ch... ¿Están en el corner ahí jugando a qué? ¿Jugando a qué? ¿Qué están haciendo? Era franquia y yo incancelo como si no tuvieran experiencia ¿Qué están haciendo? Todavía siempre estuvieran haciendo la... La minga malo y cubar Sí, pero ustedes por Dios que están arrestando hoy la jugada Me preparé unas palomitas para los nervios ¡Ay! ¡Qué despeje tan horrible! ¡Por qué despeje tan horrible! ¡Esos despejes miados! Y nos tenía que marcar Dembélé Ese despeje en el centro del campo ¿qué es? ¡Y Dembélé! ¡Dembélé! ¡Dios! ¿Y Frenkie de Jong qué se entrega en el recorte de Dembélé? ¿Quién hace el despeje y quién se entrega en el recorte de Dembélé? Creo que es Frenkie de Jong No te entregues así, tú lo conoces Eso es lo peor de todo, que él lo conoce Parecemos niños chiquitos Parecemos niños chiquitos Niños chiquitos, en cinco minutos nos remontan Niños chiquitos, no aprendemos No aprendemos No aprendemos No aprendemos Siempre nos tienes que pasar estas desconcentraciones en Champions ¡Qué raro, qué raro! En cada partido ¿Se viene a la cancha? ¿Se viene a la cancha? ¿Se viene a quién? Eso, Pedri ¿Cómo? Y no aprendemos Y no aprendemos Pedri siempre que viene de lesión Lo meten un montón de tiempo Y por eso se vuelve a lesionar Es que mira, Pedri puede meter hoy Ocho goles y meter cuatro asistencias Que voy a seguir pensando lo mismo No hay manera No hay manera ¿Cómo es posible que Pedri lesión, tras lesión, tras lesión Siempre al partido que vuelve lo meten Más de treinta minutos Más de treinta Para las lesiones que ha tenido Pedri Es para que tú digas A ver, te vamos a llevar con calma Te meto diez minutos No en un partido de Champions contra el PSG Treinta minutos ¿Qué estaba haciendo? Es que... No, no, no En el brazo de Pedri Entra en el brazo ¡Vamos! ¡Vamos! No vi el gol porque estaba tuiteando mi coraje en Twitter ¡Vamos! Doblete de Rafinha, esto nunca lo vi de él Y miren, creo que el pase lo vi a Pedri Pero me da igual Es que me da igual Lo que me importa son los niños ¿Cómo le manejan los minutos? ¿Cómo puede ser posible? Me da igual O sea, acaban de meter gol y estoy enojada ¡Dios! Y quiero aclarar Por mí Pedri Tendría que jugar los ochenta y nueve mil minutos De toda la temporada Pero si estás viendo su historial de lesiones Y hoy puede dar Les juro Tres asistencias y meter hat-trick Pero voy a seguir pensando Que no es posible que lo metan treinta minutos No es posible Porque cada lesión es lo mismo Absolutamente lo mismo Y no es posible que digan A ver, si ya tuvo tantas lesiones Voy a intentar no meterlo treinta minutos Después de que vuelva de lesión Aquí en Twitter me dicen Ay, sí, pero es que lo necesitamos Sí, pero también lo necesitamos Todos esos partidos que se pierden Porque lo precipitan Dios, es que tengo un coraje Se los juro Lo siento Lo siento, lo siento Les juro que fue gol Y yo estoy enojada ¡Vamos! No, no Si nos lanca doble de enveré Yo me voy, ¿eh? Yo me voy Yo dejo de ver fútbol ¡Mira el otro lado! ¡Con todo! ¡Con fuego! ¡Aaah! ¡Qué bien repasó! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Al fútbol club Barcelona! ¡Y ahí está toda la fuerza! ¡Era Kuley! Que hoy viste con la señora Con la bandera de Cataluña ¡Balón! ¡Qué bueno! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Cristensen! ¡Aaah! ¡No es Christensen! ¡Mamita! Amigos Fútbol Club Barcelona Jugadores Yo sé que me están escuchando A la distancia Concentración ¡Te los pido! ¡Por el amor de Jesucristo! ¡Por el amor de Jesucristo! ¡Qué mal! ¡Qué mal el PSG en ese corner defendiendo, eh! ¡Qué mal defendiendo! ¡Están todos metidos en el área chica! Pueden hacerlo Digo, gracias Pero no pueden hacer eso Yo soy del PSG Y les digo de todo a los jugadores ¡Tres a dos! ¡Golden! ¡Borusha a dos! ¡Ya saquen todos los balones! ¡Y en Pedri! ¡Ya saquen todos los balones! ¡A la chica! ¡No importa! ¡Todos fuera! ¡Todos! ¡Todos! ¡Me da igual! ¡No! ¡Tenmeleguen disparos! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ajajajaja! ¡Me aplica el árbitro! ¡No, no, no! ¡Cristensen se pierde en el próximo partido! ¡Segui Roberto y Cristensen! ¡Segui Roberto! ¡Que fue una solución de Cristensen! ¡Y Cristensen! ¡Oye! ¡Bien! ¡Pero estamos regalando todos los balones! ¡Cuantando dos minutos! ¡Tenmeleguen! ¡Y esta por la sacra última! ¡En papel! ¡Oh! ¡Por favor! ¡Solo quedan dos minutos! ¡No estén haciendo esos regalos! ¡Por favor! ¡Ya pita el árbitro! ¡Vamos! 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 Amigos, yo sé, yo sé que queda el segundo partido, queda la vuelta, yo lo sé, de verdad, yo lo sé, pero es que ¿sabes qué? ¡Me da igual lo que digan! El Barça necesitaba una victoria así en Champions League contra un rival como el PSG, es que me da igual todo lo que digan! Y espero que la vuelta, a ver, primero, hay muchos errores, muchos errores, no puede ser que te remoten un partido en cinco minutos, en menos, ¿no? Es que fueron dos minutos, como ayer el Real Madrid contra el City, no puede ser que tengas una desconcentración una vez más al empezar la segunda parte, al empezar la segunda parte, no puede ser. Sacamos cara, nos reducimos de eso, eso es verdad, los felicito, ya vi muy bien hoy, porque hice los cambios, le funcionaron muy bien, aunque yo sigo disconforme, porque Pedri cada que vuelve de dirección, al recibir el alta médica lo meten al minuto 30 y pasa lo mismo, y pasa lo mismo, y pasa lo mismo, y pasa lo mismo. Por eso yo intentaría otra cosa, intentaría poco a poco, pero, qué sé yo, estoy muy feliz, ya se me bajó el coraje, estoy muy feliz después de la victoria de hoy, digan lo que digan, sí, no me importa de qué tipo eres si no eres del Barça, y vienes a decir, ¡Eh, pero perdieron el año pasado, estamos en Europa! No me importa, hoy ganamos y hoy estoy feliz. No me importa, hoy ganamos y hoy ganamos y hoy ganamos y hoy ganamos.